Hola, hace ratito cometí el atroz, error de cortar el video, pero ahorita vamos a continuar con algunos poemas para mamá Este poema o estos versos son para las mamás que ya no están Están titulados como versos en recuerdo y memoria de mi madre Cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa Siempre, felicidades mamá En este lindo día de felicitaciones, flores, postales y homenajes, solo faltas tu mamá El destino quiso que te fueras y no estuvieras a nuestro lado Pero nada ni nadie podrá arrancarte de nuestros corazones En los que estarás para siempre, tu recuerdo y memoria Felicidades para ti mamá, allá en el cielo, en la gloria o donde sea que estés Siempre están con nosotros las personas que amamos De día en los pensamientos, de noche en los sueños No te olvido madre Mi madre no murió, solo cambió de lugar Se fue a vivir para siempre a mi corazón A veces llevo flores a tu tumba A veces hablo con otros de ti Pero siempre madre mía, te tengo en mi corazón Ay, qué bonito Vamos a buscar otros Para las mamuitas que están presentes Bueno, ahora sí Aquí encontré unos, espero que estén lindos la verdad Son cortitos Quiero agradecerte que estés en mi vida Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles Sé que contigo puedo compartir mis alegrías Sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor Que sea mi mamá y mi mamiga Es el más preciado tesoro Que agradeceré a Dios eternamente Gracias por llenar mi vida con tanta felicidad Te amo mamá Enseñarás Enseñarás a volar Pero no volarás en tu vuelo Enseñarás a soñar Pero no soñarás tus sueños Enseñarás a vivir Pero no vivirás tu vida Enseñarás a cantar Pero no cantarás tu canción Enseñarás a pensar Pero no pensarás como tú Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen Sueñen, viven, canten y piensan Estará en ellos la semilla del camino Enseñarán y aprendiendo Madre de la saga de Cacota Esta está muy fea ¿Qué le parece este poema para nada? No me gusta Perdónenme Perdónenme desde el principio Y ahora sí Perdón Este No Pésimo No me gustó Para nada Porque Todo mal Yo quería que hacer de poemas Pero salen estas cosas Es claro No porque es De la persona que lo escribió Pero Este No No todo mal Si quieres enseñar a soñar Sueña Si quieres enseñar a volar Vuela tú primero ¿Qué más decía? Si quieres enseñar a volar Es porque tú ya has volado Si quieres enseñar a soñar Es porque tú sueñas todos los días Si quieres enseñar a vivir Es porque tú vives Siempre Si quieres enseñar a cantar Es porque tú ya has cantado Y lo haces increíblemente Si quieres enseñar a pensar Es porque tú Piensas todos los días En cómo ser mejor persona Así sería Así sería porque Ya basta Ya basta de verdad Mamás yo sé que Ustedes quieren ser puras santas y divinas Pero Eso nos trae problemas Seamos realistas Y empecemos por nosotras Si queremos darle algo bueno A nuestros hijos Es porque nosotros somos eso bueno Que ellos van a reflejar en ellos Perdónenme Perdónenme Mi madre Oh Cuán lejos están aquellos días En que cantando Alegre y placentera Jugando con mi negra cabellera En tu blando regazo Me dormías Con qué Grato Embeleso Recogías La valbuciente Ves Hace Pasaje Que Por hacer de mis labios La primera Con maternal Orgullo Repetí Días Hoy Que de la vejez En el quebranto Mi barba Se desata En blanco Armiño Y contemplas La vida Sin encanto Al recordar Tu celestial Cariño De mis cansados ojos Brota el llanto Porque pensando en ti Me siento Niño Un golpe Di con temblorosa Mano Sobre Tumba Venerada Y triste Y nadie respondió Llamé en mano Porque La madre De mi amor No existe Volví a llamar Y del imperio frío Se alzó Una voz Que dijo Si existe Las madres Nunca mueren Hijo mío Desde la tumba Te vigilo Triste Las madres Nunca mueren Si dejan La envoltura Terrenal Suben a Dios En espiral De nubes La madre Es inmortal Vicente Riva Palacio Madre Llévame A la cama Madre Llévame A la cama Madre Llévame A la cama Que no me Tengo de pie Ven Hijo Dios te bendiga Y no te deje caer No te vayas De mi lado Cántame El cantal Aquel El cantar Aquel Me lo cantaba Mi madre De mosita Lobo Olvidé Cuando te apreté A mis pechos Contigo Lo recorro De Que dice El canto Mi madre Que dice El canto Aquel No dice Hijo mío Reza Reza La palabra De miel Reza Palabras De ensueño Que nada Dicen Sin él Estás aquí Madre mía Porque no te logro ver Estoy aquí Con tus sueños Duerme Hijo mío Con fe Miguel de Unamuro Miguel de Unamuno Poema Madre mía Madrecita Madrecita Mía Madrecita Tierra Déjame Decirte Dulzuras Extremas Estudio mi cuerpo Que juntaste En el ramo Deja Revolverlo Sobre tu regazo Luego tu Tu hacer Roja Y yo Hacer Rocío Y en tus brazos Locos Tenme Suspendido Madrecita Mía Todito Mi mundo Déjame Decirte Los cariños Sumos Gabriel Mistral Ok Ahora Voy a buscar Alguno Para las Nuevas mamás Actualmente Hay muchas Mamitas nuevas Y pues Vamos a buscar Algo para ellas Vamos a buscar